La cooperativa Cofedelmo celebró 25 años de vida institucional el pasado 8 de septiembre. En la ocasión inauguró una nueva agencia ubicada en la ciudad de Villaliza. Esto empezó en 1987 en realidad con un grupo de vecinos, Fernando de la Mora, con la necesidad del agua potable en el cual ellos se reunieron como para conseguir, tuvieron esos objetivos. Luego en 1990 ya oficialmente por la INCOM se habilitó la cooperativa Fernando de la Mora y hoy con todo el esfuerzo estamos cumpliendo 25 años y también festejando la inauguración de la agencia Villaliza que si bien ya estábamos en un supermercado ocupando un puesto, hoy ya estamos en un salón como para poder brindar las comodidades a los socios que vienen a realizar los servicios acá en la cooperativa. Un centro de costo nuevo, nos instalamos acá en esta ciudad donde tenemos muy buena cantidad de socios, de nuestra membresía de los 32 mil socios que tenemos, tenemos un muy buen porcentaje de socios acá en la zona de Villaliza, La Maré, San Antonio, Yembo y bueno venimos, nos estamos acercando para ofrecerle un servicio a eso, atender a los socios y lógicamente a otras personas que están queriendo asociarse a la cooperativa Fernando. El proyecto futuro de la cooperativa Fernando de la Mora estamos cerrando un año bastante bueno como el año pasado, tenemos proyectado cerrar con un excedente importante, tenemos proyectado además de conseguir la certificación de ser una cooperativa del tipo A, ya cumplimos con el requisito del INCO que es tener más de 50 mil millones de guaraníes en activo, ya lo cumplimos, solamente estamos esperando la certificación y eso va a hacer que nos abra las puertas para ofrecer nuevos productos a los socios de la cooperativa. Y a como ser por ejemplo los préstamos para la vivienda.